Este viernes hemos difundido una carta a más de 20 instituciones de León, de la provincia, de la comunidad, para apoyar el proyecto de León como centro europeo de ciberseguridad. Es, sin duda, uno de los proyectos de las candidaturas estrella, de los proyectos estrella de esta comunidad. Vamos a trabajar intensamente y vamos a trabajar todos, toda la comunidad, todas las instituciones, para conseguir que este sueño, que esta propuesta, se haga realidad. Creemos que León reúne las condiciones, que le reúne las condiciones de conocimiento, de infraestructura, pero también de habitabilidad, de ser un centro con todo lo necesario para acoger un gran proyecto europeo. Un gran proyecto europeo que daría un nuevo impulso a la ciudad, un nuevo impulso a la comunidad. Todo lo que es bueno para León, todo lo que es bueno para la provincia, es bueno para la comunidad, es bueno para España. Eso es un poco lo que tratamos de transmitir también con este proyecto, que somos una comunidad, que todos nos apoyamos a todos, nos apoyamos cuando tenemos un proyecto, nos apoyamos cuando tenemos una dificultad y que es ese sentimiento de que nada de lo que ocurre en la comunidad, ningún proyecto de los que ocurren en la comunidad no es ajeno, esté donde esté, esté en la provincia que esté. Ninguna de las personas que sufren en la comunidad no es ajena, esté donde esté, es lo que queremos que marque nuestra política durante estos años. Por tanto, este es un proyecto esencial que puede traer mucha riqueza, mucho beneficio para León. Vamos a trabajar, lo hicimos con el secretario de la Marca España, con el Gobierno, también lo estamos haciendo con nuestros parlamentarios europeos. Estamos intentando mover toda nuestra capacidad de influencia en Europa a través de nuestros partidos, de nuestros representantes de los partidos, a través de nuestra oficina europea en Bruselas para intentar llegar a conseguir este sueño. Y si esto es así, pues será una gran noticia para León y todas las grandes noticias para León son grandes noticias para nuestra comunidad. Gracias. 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 Gracias.